...oficiales, el gobierno del estado desea que sí haya, pero les hemos dicho saber las restricciones en términos de los edificios municipales y de la protección de ensayos humanos. Secretaría, ¿sí va a estar acompañada el gobernador de la alcaldesa para el evento protocolario? ¿Qué hora va a iniciar? ¿Más avances? El grito será como todos los años, a las 11 de la noche, estará la presidenta municipal y el gobernador del estado. Vamos a tener una sana relación, gobierno del estado y gobierno de la ciudad. ¿Cuánto tiempo va a durar ya el final todo el evento? El evento es muy corto, solamente consistirá en la arenga, después habrá alrededor de 20 minutos de mapping, que será proyectado a la catedral y ahí termina el evento protocolario.